Hola amiguitos de Youtube, soy Candy la Candice y vengo aquí a decirles que bienvenidos a mi canal Hola abuelas de pelo, aquí soy yo Danny Marosen y ahora subiendo un nuevo video de lo que anteriormente ya habían escuchado El tema ahora es el GIF, es un tema que no me gustaría hablar, la verdad pero como es el tema que ganó Pues ahora hablar un poquito de este tema y bueno comenzando, la verdad lo voy a decir y es mi punto de vista Sin afectar a nadie ni a ninguna otra persona que esté obsesionado o esté enfatizado con este tipo de cosas Y entonces bueno, el GIF, todo el mundo lo conoce en cuanto entra al furry Es un tema que pues la verdad nos afecta mucho a algunos furros porque creen que todos somos así Que nos gusta eso inmediatamente cuando entramos al furry Y la verdad muchos entran al furry por esto, así que no es algo bueno, muchos lo toman como algo principal Y algo sumamente importante en este fandom y por mi parte yo no lo considero importante Si es una rama del fandom pero no es algo que digan que es lo más importante en este fandom Es un arte pero no es algo que sea importante sino es otra rama que forma a esta comunidad Ya que está por ejemplo Bueno, está el que puede hacer los dramáticos, los difosos Incluso muchas entran nada más por hacer dibujos O sea, existen muchas ramas para esta comunidad Pero el GIF es lo que a veces trae más fama a tu furzona No necesariamente se necesita el GIF para que tu furzona sea famosa El GIF es algo que a mi no me gusta mucho O sea, sí me gusta pero no me gusta excesivamente Ya hasta acá tengo un dibujo en mi furzona Así que pues Por eso digo, no es importante No es necesario Entonces, pues Muchos lo consideran, como digo, importante Pero realmente no lo es Desde mi punto de vista Y entonces El arte es arte Se puede expresar de esa manera En un dibujo cualquiera Y mucha gente Quizá lo tome mal, ¿verdad? Mucha gente no le gusta Mucha gente sí Pero Yo digo que Es importante Y a la vez no importante ¿Por qué digo esto? En primera Es algo que forma parte del fandom Como lo digo anteriormente Y segunda No hay que tomar No hay que hablar en serio De que es lo más importante Si no es otra Con quien dice Otra parte De esta comunidad Por eso digo No es importante Y sí es importante Sí hay que tomar El GIF Pero no con seriedad Bueno, no Así de que Nada más se piense en eso Si no es una parte Y ya No es algo Que se tenga que tomar Mucho en cuenta A los artistas Obviamente Les 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 gustará mucho Tal vez Dibujar esto ¿Por qué? Porque les genera Más Más Este Más popularidad Pero incluso Los dibujos normales Son algo Básico Algo Muy importante Y entonces Mucha gente También por eso Nos considera así De que Ay Es furry Pues Ay pues Este Esofílico Este Pedófilo Entre otros Entre otras cosas así Y la verdad Muchos de nosotros Bueno No me incluyo yo Porque yo no hago eso Muchos practican Ese tipo de cosas No es para ofenderlo Ni nada Pero a mí no me gusta eso Y pues Quiero que me Que me disculpen Y todo eso Pero sin duda A mí si me ofrecieran eso Yo no No lo haría para nada Que la gente Nos conozca Primero Antes que nada La gente que nos conozca Antes de Informarse Y Decir algo erróneo Por eso A veces Nos afecta mucho Y nos dicen De que Sansofílicos Y pozos Etcétera Etcétera Entonces Por eso El GIF No es No es algo Que se tenga que tomar Como nada más Una cosa del fandom Hay diversas cosas En el fandom Por lo cual Nos une A esta comunidad Incluyendo El GIF Desgraciadamente El drama También Entre otras cosas Etcétera 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 Bueno La verdad No No tenía nada Mucho que decir De este tema La verdad No me gusta Para nada Este Hablar mucho De GIF O sea Es importante Pero Hasta cierto punto A mí me gustan Por ejemplo A mí me gustan Las fotos Las fotos GIF Pero ya Los videos Ya es un poco Más exagerado Para mí Y entonces No quiero No quiero Llegar hasta ese punto Bueno Como digo No me gusta Mucho hablar De este tema No estoy muy bien Informado También Para que Para que lo sepan Si dije Algo Algo erróneo Algo que Los haya Ofendido Algo que No les haya gustado Me lo pueden Dejar Abajo En la caja De comentarios Y yo creo Que esto Sería Todo De mi parte A ver Cuando les Doy a Escoger Otro tema Este obviamente Ya no Y este Ya lo hablé Y entonces Yo creo que Nos veríamos Hasta luego Hasta la vista Hasta la vista ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.